Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad de oportunidad de Lorena Javier les traen este cuchillo con su funda que cierra aquí tiene su grabado es una funda de metal con esta parte en cuero ahí para que la vean, tiene un detallecito antiguo con este cuchillo para que lo vean todo el mango y la hoja de acero de carbono acero sueco industria argentina el acero es Phil Temple ahí ven el sello bueno, espero les guste su consulta no molesta suscríbanse al canal si no nos están siguiendo para más antigüedades artículos coleccionables espero les guste denle like al video compartan y suscribanse o por guión tu guión ni guión dades gracias a los suscriptores que ya tenemos que nos siguen y gracias a los próximos que se suman también si quieren ver en la descripción pongo la medida ¿sí? gracias 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 gracias